Mónica informando Recientemente un ejército zombie ha intentado acabar con Pablo Escobar Eso sí, sin éxito, al menos por el momento Mónica seguirá informando de toda la invasión zombie Al módico precio de un rico like y una buena suscripción Vamos a ver qué ocurre hoy Let's go Quiero comentar una cosita chicos antes de que continuemos en Infectonator Y con la conquista mundial amigos Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios intentando ayudarme Pero es la primera vez que intento conquistar el mundo Así que darme un poco de tregua amigos Porque iré mejorando mis buenas estrategias Lo digo porque he estado leyendo por ahí comentarios muy buenos Con sugerencias guays y demás que me vienen muy bien En serio, os lo digo de verdad Pero estoy empezando chicos Es mi primera partida de la historia este juego Estamos en el día 27 aún no piloto No piloto lo suficiente chicos como para dominar el mundo De momento Estamos en el día 27 Tenemos 4 puntos de AN No tengo dinero Hemos intentado matar a Pablo Escobar Gavir y a la vida Dos veces con un rotundo fracaso amigos Matar jefes en este juego chicos No es moco de pavo Va a ser muy complicado cargarse a los jefes Pero yo creo que en algún momento podremos Pero no ahora Gente, ya me he resignado He cambiado la estrategia radicalmente Mi estrategia ahora mismo Al 100% chicos Es acabar con los laboratorios Vale He estado ahí leyendo algunos comentarios Algunas sugerencias Y la movida es De momento no nos podemos cargar a jefes Que lo he intentado por todas chicos Pero es muy muy complejo Pero lo que sí que podemos hacer chicos Es intentar Pasarnos estos niveles De los sitios chicos Del mundo Que ahora mismo tienen lo de la vacuna a tope Entonces tengo que llegar a la infección en rojo Y acabar con esto Va a ser un poco complicado Pero hay que ir a por ello chicos Y quiero generar un swarmer Gente Un swarmer para cumplir con esa misión Así que voy a mirar a ver si tenemos Swarmer eran estos Y tengo uno Así que perfecto Lo vamos a intentar soltar Y me voy a llevar chicos Algunos zombies más Mira, podríamos mejorar al chubi Lo voy a mejorar gente Montando el ejército papás Ojo, como me mola El zombie Krugui Chicos El Freddy Krugui El zombie me mola mogollón Tenemos que mejorarlo también En cuanto se pueda Y a ver si conseguimos Más zombies especiales Entonces me voy a llevar Unos chubis más Por ejemplo Para apoyar esto Y vamos a ir full Full cura chicos O sea, tengo que petar esto Y haremos lo de los jefes Más adelante Cuando tenga un mejor ejército Que se prepare Pablo Escobar Que voy a por él Entonces tenemos que hacer Nivel en asunción Chicos Para acabar con ese laboratorio Si lo hacemos perfecto Creo Que llegaríamos a la infección máxima Creo Pero Va a ser complicado ¿Vale? Va a ser complicado Entonces Vamos a ello gente Y vamos a plantearnos Bien la movida Amigos Uff Papá Estoy nerviosito Chicos No quiero Que mi primera invasión Zombie salga mal Pero es que date cuenta Que nivel amigo O sea Se supone que como mínimo Tenemos que acabar Con 40 humanos Amigos Y esto va a ser complejo Pero Se podría hacer Chicos Tengo hamburguesa Tengo mis zombies especiales Lo que pasa es que hay Muchísima Pero muchísima gente En este nivel Y hay hasta swats Gente Cuidado Mirad Lo he estado viendo Mira el swat Comiéndose un perrito caliente Amigo Que va con una metralleta Quizás uno Dos O cinco ¿Cómo? Perritos calientes Te quedas loco Esa gente es dura ya Amigos Pero vamos A librarnos De esa cura apestosa Amigos Así que voy a empezar Chicos Contaminando Por aquí arriba Por ejemplo Y vamos a darle cañita Por dios Vamos a darle cañita Ahí empieza la infección Vamos a soltar Un canister De estos chicos Para ver si se van muriendo Algunos polis Voy a soltar A Jason y a Kruger Por aquí abajo Para que den caña Tengo una hamburguesa zombie Por aquí Que la vamos a poner Aquí arriba Porque hay muchísima gente Y van cayendo Amigos Van cayendo A ver si sale El plan lo suficientemente bien Que de momento Va bastante bien Chicos Venga 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 Me gusta Me gusta Me gusta Chicos 55 de 71 No va mal Gente Vamos a echar un chubi Aquí a uno de los swats A ver si cuela A ver si se lo cargan Gente Oh El swat cayó Amigos 64 de 71 Y me molaría acabar Con todos La verdad Pero Va a ser bastante Complejo Chicos Nos quedan tíos Y la mayoría Están aquí arriba Vamos a intentar Tirar eso Se transforman 69 de 71 Me queda Un tío Aquí abajo Que creo que le voy a soltar Una granadita Y un tío Ahí arriba Que le voy a soltar El swarmer Chicos Que era la misión 71 He hecho un nivel De De acabar con 40 humanos Perfect Apunta esto en el calendario Amigo 71 Chicos Yo me callo Me callo Me callo Pero creo que No le hemos marcado Cuidado Vale La infección ahora Está al máximo En este sitio Donde el laboratorio Cuidado Y encima me abre un sobre Let's go Sobre tocho ¿No? Mazo de dinero Nos viene bien Mónica Muchas gracias Por esas noticias Que nos encantan a todos Asunción atacado por zombies Chicos Bam Ahora Que va a pasar Porque es la primera vez Chicos En todo lo que llevamos De conquista Que Hemos infectado Por completo un lugar No se lo que va a ocurrir Vale Limpieza de riesgos Biológicos En américa del sur Materiales peligrosos Llegará como refuerzo Como Van a acabar Con el sitio Como El departamento de salud Ha Despachado Una unidad armada De materiales peligrosos Para limpiar las áreas Que ya se encuentran infectadas What Que me cuentas Nivel de pánico mundial Hemos hecho la misión Y Mata 5 humanos Con un canister Hemos usado los botes Esos chicos Y no son esos canister Gente Que narices Es lo del canister Pensaba yo que eran Los Los tarros Los canister Gente Pero a lo mejor Es algún tipo de zombie O algo así No lo tengo muy claro Vale De todas Vamos a seguir mejorando Chicos Los zombies Con resistencia de daño Porque ya Van armadísimos Amigos Van A por todo A por todo Contra mi Amigos Y me he quedado sin pasta Pero una granadita Una granadita Me pillo Ojo porque será un nivel complicado Ahora Vamos a ver esto Disturbios inexplicados En Europa Policía antidisturbios Desplegada En las ciudades afectadas Ocurrió una serie De disturbios En la ciudad Ok Nivel de pánico mundial Chicos No estoy tocando nada Y se están liando El terror se propaga La policía Desplegada globalmente Los gobiernos de todo el mundo Aumenta la presencia policial Oh Me estoy poniendo nervioso Amigos Para luchar contra el terrorismo Vale Vamos a Vamos a ver Que pasa A ver A ver si nos echan unos zombies Ahí Algunos Está complicado Pero ahora Gente Que tenemos Hecho esto Nuestro objetivo principal Es acabar con todos En la paz Y con esto Ya se acabaría La cura Ahí Tiene pinta ¿No? Pero tengo que acabar Con todos Chicos Eso no es una misión fácil Aparte de hacer esa misión Chicos Deberíamos Luego hacer lo mismo Aquí Que también lo tenemos Un poquito a medias Chicos Como tengo controlados Los laboratorios Pero Dado que ahora Me he gastado Bastante pasta Chicos Bastante pasta Y no tengo Por ejemplo Hamburguesas Y tal Ya estoy pensando Como un fucking Estratega Creo que nos vamos a ir A hacer algunos niveles Fáciles Para conseguir algo De dinero Repoblar un poco Nuestros zombies especiales Porque ahora mismo Están un poco en la B Deberíamos probar El tóxico Por ejemplo Chicos Entonces voy a hacerme Unos niveles fáciles Y hacemos algo de dinero Y voy expandiendo La plaga Chicos Que esto Está a la orden del día Me voy de Australia Chicos Y así Vamos expandiendo Por si sale algún otro laboratorio Tenerlo explorado Sabes Yo creo que podría estar guapo Gente Así que nos vamos a ir Ya os digo A niveles de estos facilitos Facilitos Que nos podemos sacar sobre O sea Te lo digo Te lo digo Vale El canister Chicos Lo tenemos que hacer Y tenemos que generar Tres zombies Chubis A ver Tengo para los chubis Chicos Por hacer una especial Si que tengo para crear Tres Así que los voy a hacer Vale Y ahora vemos Si los soltamos Según veamos Pero Vamos expandiendo Chicos Y Vamos controlando Lo de la cura Ahora en cuanto tenga pasta Volvemos al ataque Ahí Chicos Cuidado Se viene Vamos a Wellington Chicos En Australia Aquí hay canguros Ya verás Hola Gente Hay canguros Vale Voy a abrir Todas las puertas Gente Y este nivel Debería ser Bastante fácil Que lo podamos hacer Chicos Aunque mirar Los fucking swats Con escopetas Y todo También te lo digo Pero Podemos Infectar por ahí Tiramos a Jason Tiramos a Kruger Y más o menos Debería estar Chicos Aunque hay algunos zombies Ahí medio debilitados Chicos Pero se comen a los swats Los zombies especiales Chicos Sobre todo Kruger Es que es muy bueno Porque lo de dar velocidad A la gente Es una locura O sea Es que los zombies Van a todos lados Porque se mueven tan rápido 10 de 10 Chicos 10 de 10 Vale Nivel perfect Sobre Vamos ahorrando Chicos Para acabar con la cura Amigos Me haría más de ilusión En realidad Gente Terminar Mi primer Mi primer intento De conquista Mundial Que saliese bien Sería bestial Sería muy muy guay Gracias Mónica Por la noticia Siempre te querremos Amiga De momento Bueno No he generado Los chubis Los iremos generando No he conseguido Tampoco mucha pasta Pero ya me puedo ir comprando Pues mira Una hamburguesita O dos Y ya las voy almacenando Chicos A ver si nos dan Más ADN Que esto es importante Chicos Más ADN Y más zombies normales Para que podamos ir subiendo Los zombies Porque Me molaría mejorar O sea Me molaría bastante Mejorar A Kruger Chicos Y para eso Necesitamos zombies normales Esta vez Si que hemos conseguido Bastantes Y tengo 8 de ADN Para la siguiente mejora Gente necesito 9 Creo que la próxima mejora de ADN Que pillaremos Será esta Pero bueno Lo iremos discutiendo Desbloquea un zombie Que cuenta con fuerza aumentada A medida que disminuye su vida Yo creo que eso podría estar guapo Pero no lo sé Desbloquea un zombie Que se regenera a sí mismo Luego de matar un humano Beso vampírico Pero chicos O sea ¿Por qué lo quiero todo Y lo quiero ya? Amigos No entiendo Ostras El de beso vampírico También mola un montón Vale Seguimos chicos Con misión fácil Consiguiendo ADN Zombies y todo eso ¿Vale? Seguimos por Port Augusta Eh Si si Estuve ahí la última vez Que fui a Australia Son niveles fáciles chicos Fucking go Aunque hay mucha seguridad chicos Al ser niveles pequeñitos No debería ser complicado ¿No? Yo creo Vale Vamos a soltar por ahí Suelta a Jason Suelta a Kruger Y ya no hace falta más Yo creo Con soltar esos dos Me sirve Mira, mira como vuelan Mirad como se vuelan A la gente chicos Es de loquito Solo con los zombies especiales Me sirve Está muy tocho ¿No? O sea Tiene los zombies especiales Gente Y solo Eh Sin manos Mira mamá Conquistando el mundo Sin manos Nada de locos Perfecto Vamos con los sobres chicos Que no salgan zombies normales Me sirve Su armor también Ahora tendría que soltar Los chubis Pero creo que los soltaremos Más adelante gente Víctimas de mordeduras En Indo Oceanía No hay de qué preocuparse Todavía ocurre Un incidente violento El cual resulta En varias personas hospitalizadas Debido a heridas de mordeduras Me flipan las imágenes Del telenoticias Chicos Es que los zombies especiales Están rotos Chicos La movida es que yo no sé Por ejemplo Eh No sé muy bien Chicos Eh Cómo desbloquear A posta Zombies especiales Sé que hay algunos Por ahí Pero no quiero tampoco Spoilearme ¿Me entiendes? Derrota A Justin Bieber What the fuck? El primero que he mirado Chicos Derrotar a Justin Bieber Bailando la noche Ah de locos Ah de locos De locos A ver El problema de no tener Todos los zombies especiales Es que vivo con Hype Porque quiero verlos a todos Chicos Es la verdad Día 30 gente Infección global 9% Chicos Esto no es nada Pero lo de la cura Al menos en un sitio Ya lo tenemos bastante dominado Y aquí está frenado O sea que Lo tenemos bien Vamos a seguir expandiendo Chicos Quiero conquistar todo Australia Un poco por encima Ya sabéis Así que vamos a infectar Continuamos Conquista mundial Chicos Espero que por También infectar Todos los continentes O algo de eso Nos den algo Chicos Bueno Tendría sentido Vamos Es lo que he pensado Amigos Vale Aquí hay SWAT Y moviditas Así que hay que tener cuidado Pero vamos a infectar Pues yo que sé Por ejemplo Aquí Soltamos a Jason Soltamos a Kruger Y que se venga a la fiesta A ver si se cargan a los SWAT Vale Lo tienen Vale Cuidadito Van bien Va bien la cosa Estoy por soltar los chubis Pero es que no quiero tirarlos Tampoco ¿Sabes? Ya está O sea De momento Ya veis Claro Ahora papá tiene Un ejército Más o menos bueno Y se hace perfecto ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? Chicos Let's go Vamos con el sobre Por favor Rezad amigos Que nos salga algo Tocho Un biker Me sirve Y continuamos Mónica Te queremos Es que te adoramos Amiga La movida es esa Me cundirá a lo mejor Tirar los chubis Chicos Aunque sea en un nivel fácil Porque podría ser Si nos da Es que nos dan mucha pasta Gente Eso podría ser importante Vamos a comprar Jarras de viscosidad Que están bien pros Para luego ir a lo del laboratorio Igual una minita Y de zombies Me molaría mejorar a Kruger De momento Voy a esperar un poco Oh Pero ya tenemos El ADN amigos Tenemos 9 puntos de ADN Con lo cual Ya me puedo Pillar uno ¿Y qué vamos a pillar? El de agresión crítica Molaba bastante Pero creo que beso vampírico Va a ser mejor Desbloquea un zombie Que se regenera A sí mismo Después de matar a un humano Ya sabéis que los zombies Tienen un tiempo Entonces Si pasa el tiempo Se mueren Creo que voy a pillar este Porque tiene buena pinta Tiene buena pinta Así que Let's go Vamos a ver Cual nos da este amigos Zombie desbloqueado Vampiro Ojo Chicos ¿Qué es esto? ¿Es un demonio o qué? No entiendo Esta criatura no tiene cerebro Matar humanos Lo regenera Tiene bastante buena pinta Chicos Me gusta Vale Zombie Vampiro Y puedo crear Podría crearlo Para verlo Chicos La verdad Voy a crear Voy a crear Tres Igual deberíamos probarlo Chicos Me da mucha curiosidad Tengo que probar tantas movidas Pues bueno Ahora mientras nos expandemos Podríamos probar alguna cosita Vale La zona de Australia Está bien pillada ya Bien contaminada amigos Vamos a ver Que nos dice Mónica Finanzas Material Subsidiado Precio de algunas mejoras Disminuido temporalmente El gobierno lanzó un programa De subsidio De materia prima Para disminuir sus precios Esto me afecta a mi también Para mejorar el ejército Estaría guapo Gracias por las noticias Mónica Nos salen algunos zombies extra Amigos Y de momento lo de la cura Más o menos controlado Compañeros Vale Vamos a terminar de infectar Australia Y yo creo que Vamos a tirar un poquito ya Para la zona de Japón Y todo eso Pero si que vamos a probar algo Chicos Oh 50% de descuento aquí Wow Chicos Me tengo que mejorar el ataque Vale Vamos a probar una cosa chicos Porque alguien me lo ha comentado Que a lo mejor Esto es lo del canister Chicos Así que vamos a probarlo Vamos a probarlo Y ahora a ver si podemos Mejorar esto En cuanto terminemos el nivel Vale Ya veremos Vale Continuamos con Australia Esto debería estar bastante fácil Vamos a ver si me pudiera hacer las misiones esas del canister Sería bestial Chicos Vamos a probarlo gente Vamos a tirar esto aquí Por ejemplo chicos Expando la infección por ahí Sacamos a Jason Y a Kruger amigos Y esto debería estar Simplemente por probar A ver si puedo hacer la misión Si no igual es alguna cosa Que no tenemos desbloqueada No lo tengo muy claro Pero eso es lo que hay que ir explorando Amiguis Vale Fácil Todo Todo petado Cruzar los dedos chicos Para ver si ese es el objeto de la misión Lo tengo muy claro Ha salido todo perfecto Sobrecitos chicos Que los sobres si que son Dios Amigos Eso si que no lo podemos perder Ni de coña gente Ni de coña Abrimos Zombies comunes Me vienen de lujo Y atentos Podré hacer la misión Violencia pandillera En indoceanía Que me vas a contar El nivel de pánico mundial Oh pues si que es Vamos ya Que bien Vale Entonces deberíamos pillar Otro más No lo sabía No lo tenía muy claro No lo tenía muy claro Chicos Tenía mis dudas Vale Pues hay que pillar otro más Para acabar con algunos humanos más Vale Vale Muy interesante Chicos Dios Tenemos el 50% de descuento en esto Y me vuelvo Me vuelvo loquito Chicos Voy a subir el ataque Un par de niveles Y me voy a pillar Otro de estos No No tengo Chicos Y si desarmo esto No No tengo gente Lo tendremos que hacer En la siguiente misión En cuanto consiga dinero Es que Hay que aprovecharlo Del 50% de descuento No todos los días Te hacen un 50% De descuento Para Para dominar el mundo Era importante Era importante Chicos Vale Tenemos 25 zombies normales Así que puedo mejorar A Kruger Así que se viene Chicos Nivel 2 de Kruger Quiero tener todos los zombies especiales Mejorados Al máximo Amigos Sobre todo De momento Al menos los dos Que tengo Me molan Mogollón Vale Continuamos Australia No se va a salvar De la plaga zombie La cura está controlada Porque sube Muy poquito a poco Y creo que Continuamos Para bingo Yéndonos A Makasar Amigos Tengo que ahorrar Para lo del canister Chicos Y me hago la misión esa Que eso estaría muy bien Y el primer nivel Medio chungo Que hagamos Tiro los 3 chubis Y ahora tenemos Una misión De recoger 500 monedas Modo fácil Papá Let's go Me gusta Me gusta Mira Mira Los del SWAT Mirando al móvil Poco profesional Amigos Sacamos a Jason Sacamos a Kruger Y que sea lo que tenga que ser Amigos De momento recogiendo moneditas Bastante controlado Parece chicos Es que con esa combinación Gente Me cuentas a mi Bueno al menos Con esta seguridad Chicos De momento Yo os diría Que a ver quien me para Al menos en los niveles Estos pequeños Lo tengo controlado Siempre confiáis Desde en papá Bien hecho amigos De momento Vamos para allá Y seguimos con su armor Almacenando dinero Y me va sirviendo Chicos Mira Esa misióncita De la movida Ya está hecha Crear 8 zombies Tenemos que crear 8 zombies En el laboratorio Eso podría ser Un poquito complicado Pero sigue esto Con descuento Gente A ver Voy a pillarme esto Chicos Para hacer la misión Porque si no No lo vamos a pillar nunca Voy a pillar uno Y con lo que quede Chicos Mejoramos el ataque Me parece Suficientemente bien Vale Entonces Si tengo que generar 8 zombies Podría hacerme Algunos especiales Que sean medianamente Baratullis Y me sirve Por ejemplo Vampiros 1 2 3 4 5 Vamos a mejorarlos Ya que estamos Chicos Tenemos que probarlos Pero Mola Tienen buena pinta Tienen buena pinta Y podríamos generar Alguno más Yo creo que de momento No Pero ya iremos Haciendo Chicos De momento Hemos hecho Algunos Estamos desbloqueando Toda la zona De Asia Dios La cura va 196 de 1000 Tengo miedo Amigos Tengo miedo Cuidado Chicos Cuidado Vale Sigo expandiéndome Yo sin miedo Amigos Lo tengo todo controlado Vamos a Singapur Vamos para Singapur Perdón Tengo que ser Un tío serio Con esto de las Vamos para Singapur Esa canción Tengo problemas Para olvidarla Vale Vamos a tirar esto aquí Chicos Tiramos a Jason Tiramos a Kruger Y la misióncita Debería hacerse fácil Chicos Ahora mismo estoy farmeando humanos Os dais cuenta Esto es como Como el que echa O a las plantas Pero yo con humanos Mónica Gracias por informar Amiga 21 de 21 Estoy seguro Al 100% Chicos Que cuando tengamos Infectados Todos los continentes Va a haber premio O sea Al 100% seguro Amigos Dinero Un bruto Perfecto Lo del canister Lo tenemos Y lo de crear 8 zombies Pues estamos en ello Acabar con 40 humanos Modo fácil Papás Lo tenemos Otro zombie Especial Kim Jong-un Amigos Pero sin copyright Kim Jong-un Lleva una enorme bomba En su espalda ¿Cómo? Este es el de El de Corea El malo El de Corea La mala What the fuck Mata a 100 humanos En el área de Asia Vale Hemos desbloqueado A Kim Jong-un Papás No está nada mal No está nada mal Vale Vamos a subirnos Resistencia al daño Porque ya Cuidado Hay que tener Me ha hecho mucha gracia Ese zombie especial Vamos a verlo Gente Kim Jong-un Chicos Lleva una enorme bomba En su espalda Es como un zombie chubi La verdad es que está muy bien hilado Amigos Como un zombie chubi Pero Pero Diferente Y si lleva una bomba En la espalda Cuando muera A lo mejor explota Vamos a probarlo chicos Porque los especiales Ya sabéis Esos los tenemos siempre Así que me llevo los chubis Y el Kim Jong-un Me encanta Tío Me encanta Me encantan Los zombies especiales Son bestiales Chicos Tenemos controlada la cura Al menos de momento Y hemos desbloqueado Al zombie especial de Corea Este tiene que ser bueno Chicos Te lo digo En las noticias dicen Que es peligroso Cuidao Cuidao Dejaos un rico like Si queréis mucho más Suscribiros Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!